Hola amigos, soy Juan Palomino, alias El Pini, alias Nafta Super. Los invito a participar de este evento maravilloso que es la miniserie Nafta Super. Muy contentos de arriesgarnos con un formato, arriesgar un formato que nunca se realizó en la televisión argentina. Estoy muy feliz, creo que no lo puedo disimular, agradecerle a todos la presencia acá y una alegría. La serie que está basada en la maravillosa novela que escribió Leo, tanto Oyola como el equipo, como Nicanor, siempre estuvimos como muy compenetrados, convencidos de lo que estábamos haciendo. Y como dice Leo, hay como una banda y hemos conformado una banda. Y el cine es un hecho colectivo, si bien la literatura es un hecho solitario. Tomen una cerveza como una pizza, se pinten con amigos y vean Nafta Super. Todos los compañeros son una maravilla y el equipo técnico también. Bueno, creo que en relación a la película, pude preparar más la cuestión del manejo del látigo. Básicamente la verdad es que ya todos venimos muy afilados con toda la preparación de la película. Todos, todos. Fue bendecido de poder ser parte de este proyecto, de haber sido parte de Kriptonita, de haberme encontrado con semejante banda. Me parece que la serie nos permitía desplegar algo de la historia de los personajes que la peli no tenía la posibilidad. El título me encantó, también me encariñé mucho con mi personaje, el oficial Márquez. Me encantó hacer dupla con Seba de Caro, con el que había laburado antes ya. Así que fue muy divertido, admiro mucho los libros de Leo y de Nicanor. Nicanor me convoca para ser este personaje. Y encima me entero de que la Milly es nada más y nada menos que una especie de gatúbela. Me volví loca, o sea, un proyecto que tiene un equipo increíble de arte, de vestuario, de fotografía. O sea, yo sabía que eran todos muy grosos, los conozco, pero hoy cuando vi el resultado final, directamente aluciné, me parece increíble el resultado, me dan ganas de seguir viendo si me pasó volando. El desafío de Space fue apostar a esa posibilidad de encuentro y reencuentro con América Latina. Una serie de superhéroes del conurbano, de los barrios, de los suburbios de Buenos Aires. Y con una serie muy dinámica, como las que veíamos cuando éramos chicos, pero para ver ahora que somos grandes. Hola, soy Gabriel Schultz. Esto es la presentación de Nafta Super. Les recomiendo que la vean, se van a entretener, pero bueno, y van a ver a un actorazo. ¿Quién les habla? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hasta luego. Hola, soy Lautaro Delgado. Los invito a todos a ver el miércoles 16 a las 22 horas por Space, el especial de Nafta Super. Y a las 22.30, la miniserie. Ahí nos vemos. En América Latina se dice gasolina, en la Argentina decimos Nafta Super. Así que los invito a disfrutar de esta maravillosa serie por Space.